En el video anterior les mostré unas vistas aéreas de Ciudad Altamirano, Guerrero, jovenazos Hoy quiero mostrarles el trayecto para llegar a Ciudad Altamirano desde Zacapuato, Guerrero Si desde que bueno, omitimos un poquito, omití un poquito de Zacapuato, el boulevard, todo eso Porque ya en videos anteriores lo he grabado, entonces no quiero que sea tan repetido Muy bien, entonces aquí vamos pasando por Alborejo, Guerrero Vean ustedes jovenazos, vamos pasando aquí a Alborejo y un montón de pueblos que pasamos por ahí Les digo, nos toma como una hora llegar desde donde yo vivo, Zacapuato, Guerrero Hacia la ciudad más cerca, que es Altamirano Si son como unos 45 kilómetros más o menos Entonces hay muchos pueblos y bueno, también la carretera está deteriorada Ahorita van a ver ahí ustedes, está dañada la verdad hay que decirlo Pero bueno, ojalá ya pronto nos arreglen la carretera porque si se requiere urgentemente Ya por ahí las personas salen a bachar, a echar por ahí pues tierra, arena, grava Y lo que sea, allá los hoyos y a pedir pues una cooperación Pero eso es una solución pues temporal, nada más unos cuantos días Y ya vuelve, miren aquí está lo que les comento Aquí están unas personas por ahí bachando, echando por ahí arena, tierra Lo que encuentran allá a los alrededores Y bueno, tremendo, se ve mal la carretera, malas condiciones Pero ojalá, les vuelvo a comentar, ojalá que ya pronto Pronto nos arreglen la carretera Bueno, aquí es el salitre, vamos pasando el salitre Por aquí a mi mano izquierda hay una cancha Juegan Tarasca Y bueno, por aquí hay alguna tiendita, está una gasolinera También, que por cierto creo ya no está ni en servicio Pero bueno, aquí es el salitre guerrero Y aprovecho para saludar a las personas del salitre, hombre Volviendo al tema de las carreteras Por aquí no hace mucho, hace algunos meses estuvo por acá el presidente El presidente Andrés Manuel López Obrador Aquí en Pungarabato, Ciudad Altamirano Este, y prometió que antes de salir, antes de terminar su mandato Se iba a arreglar las carreteras Entre ellas esta de Ciudad Altamirano a Toluca Esa es la carretera, así se llama Ciudad Altamirano a Toluca o Toluca Altamirano Y ojalá, ojalá ya pronto va a salir Ojalá que ya pronto se arreglen esas carreteras Porque si están bien, bien dañadas casi todas Pero bueno, de modo Aquí, aquí vamos pasando por Por el pueblo de Tupatarillo Guerrero También por allá, mano izquierda Está el pueblo de Iztapilla Y hay otros pueblos por ahí Que también vamos a visitarlos Ya hace mucho que no vamos Y bueno, ya por aquí es San José Ya llegamos a San José Por aquí, ya más adelante está el puente Y ya están las ramaditas por ahí el río también Y miren nada más Aquí vamos, aquí vamos avanzando Avanzando con rumbo a Ciudad Altamirano Guerrero Con rumbo a Ciudad Altamirano Guerrero Y ya está las ramaditas por ahí el prío de Tupatarillo Guerrero Gracias por ver el video Aquí a mi mano izquierda se ven cultivos de maíz, lo cual se ve muy bien ahorita en esta temporada que está todo seco, ahorita lo verde se ve muy bonito, resalta mucho el paisaje Y bueno aquí ya estamos entrando a Kutzamala, que son las primeras casas aquí de Kutzamala de Pinzón, Guerrero Vamos entrando por aquí a Kutzamala, jovenazos vean ustedes, ahorita les vamos a mostrar todo el trayecto por el boulevard Ahí de Kutzamala, de Pinzón, Guerrero Aquí nosotros pasamos a cargar gasolina, aquí en esta gasolinera por aquí Pasamos a cargar 200 pesitos de gasolina, con 200 vamos y venimos a Altamirano sin problema Traemos un carrito económico, si quiera está económico y bueno con 200 pesitos nos sale barato ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este mes ya casi casi estamos a 8 días de que comience. Así es de que vamos a tratar de estar aquí presentes, pendientes para el día del desfile. Por ahí venir a visitar esta feria que se va a poner muy buena. Por ahí ya estamos viendo la cartelera que va a haber carrera de caballos, va a haber por ahí voladores de papantla. Y bueno, va a haber un programa bien variado y bien bueno. Así es de que vamos a estar pendientes por ahí para por ahí hacer algunos videitos, transmitirles en vivo. Así es de que vamos a estar ahí al pendiente, jovenazos. También una recomendación, un encargo bien importante, jovenazos, suscríbanse al canal aquí de YouTube, de Jovenazo Ilustre. Por ahí suscríbanse y denle like para que YouTube siga recomendando mis videos. Por ahí ahí se los encargo, ¿ok? Hoy vamos a grabar mucha carretera, jovenazos. Espero no se me aburran por ahí. Luego con la intención de que pues recuerden el trayecto aquí cuando venían de Zacapuato o por acá de Esposados o del Salitre o de Zamala o qué sé yo, San José. Iban hacia el Tamirano, pues las personas que están fuera del país, del estado. Que se acuerden aquí cuando pasaban por el Bilevar y quizás algunas cosas están diferentes, están cambiadas. Así es de que es mi intención por ahí, les vamos a dejar un poquito el video pues que corra así. Fuimos omitiendo por puntos muertos, pero la mayor parte del trayecto lo estamos dejando aquí para que lo vean. ¡Suscríbete al canal! 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 ciudad altamirano guerrero esta es la gran ciudad de altamirano guerrero hombre por aquí vamos a manejar sobre el boulevard vamos por ahí hacia la glorieta de los héroes para ya coppel y hacer algunas compras mientras vamos a mostrar allí sobre el trayecto un saludo Gracias por ver el video 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 Movimiento, movimiento Vamos a entrar a un poquito el callejón Allende Ok, bien rápido Ok Al callejón Allende Nos dirigimos al callejón Allende Por ahí Dar una vueltita bien rápido Ahí a mostrar como está A ver como está el comercio Ahorita Se ve Vamos a ver si compramos un requesón Queso Ok Ok Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Está largo, largo, largo El callejón Allende Hombre, qué comercio Acá está la birria también Y bueno Está larguísimo por acá Más Y bueno Y bueno Vamos a ir Vamos a ir Y bueno Vamos a ir Y bueno Más Y bueno Sigue y sigue, está larguísimo por ahí, el callejón Allende, pero bueno, aquí nosotros hicimos una grabadita, nada más, por aquí jovenazos, lo que es el callejón Allende, hombre. Gracias por ver el video.